¡Suscríbete! 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 ¿Cómo dice? ¡F crackers! Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Führen! ¡Suscríbete! Menos para personas. ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 La noche se mueve, la noche se mueve, de la noche se mueve, me muevo yo. ¿Se acuerdan de esto? Vamos a celebrar nuestros 25 años, ¡esas manos arriba! Y dice así No te pares, sigue, no te pares, no te pares, baile siempre así Muévelo, 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 muévelo No te pares, sigue, no te pares, no te pares, baila para mí No te pares, sigue, no te pares, baila para mí Muévelo, 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 muévelo solo para mí Muévelo, 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 muévelo Es el momento, momento No te pares, no te pares No te pares, siempre así No te pares, siempre te pares No te pares, nadie sabe Y mueve las caderas, mueve las ventas Mueve las queriendo, a la dicha locación No te pares, no te pares ¿Cómo va? Solo va Y así se vuelve, así se vuelve Solo va, no te pares Mueve las dueñas, mueve las Behavior ¡Gracias!